Es un live, con víctimas para dar, imponiendo un nuevo style, mi vida es un freestyle. Se va la vida en un bloom, la banda y medallos tune, solo se escucha el boom, boom, calentando el animal, sale el mono calima, en sus piques me indiga, no hay reten que detenga, la detonante a tope, debe gemera corte. Todos andamos implacados para evitar el reporte, y los hombos con que visaje que si llevan porte, debe ser sapo y mal hablado que es solo un deporte, quizás envidia, porque para agarrar no le da lidia, somos los dueños de las calles y las avenidas, no respetamos policía y mucho menos recta, somos un circo andante lleno de piruetas, en R15 y en detonantes.